Música Estamos en el Hostal Bichón, en un encuentro para pensar, para pensar en conjunto entre todos que soñamos para Pichilemu, que necesidades vemos en Pichilemu Es súper importante que esta instancia, que se ven acá, sobre todo en la comuna creo que empiezan a acercar cuáles son las ideas principales que tiene la gente en relación al desarrollo de qué es lo que están buscando para una comuna Me parece muy importante como para conectar a la ciudadanía como para agarrarnos de la narrativa de que las cosas sean colectivas realmente porque siempre está como existencia de la democracia, podemos hacer esto colectivo toda la ciudadanía puede opinar, pero sin embargo en la praxis eso no está así que esta instancia me parece súper, como para conocer igual las propuestas y la calidad humana igual, porque sabemos que detrás de esto hay un plan político pero me parece importante como conocer la calidad humana, la propuesta la línea de valórica y moral que tiene esta persona que se supone que nos va a representar Música Aprovechando también de presentar a nuestros precandidatos de corrientes independientes a concejales, María Paz, Miranda, Pablo, Canales y también a nuestra consejera regional Tamara Monroy que también va a jugársela por un segundo periodo y creemos que antes de partir cualquier espacio de campaña lo primero es encontrarnos con nuestros amigos, con las personas de la comunidad con nuestras vecinas, nuestros vecinos y sentarnos a pensar, a conversar cuáles son esas necesidades, esos ideales, esos sueños para que en conjunto podamos ir construyendo esa representación ciudadana en estos espacios políticos que son tan importantes porque sabemos que participando desde la ciudadanía fortalecemos también la democracia Música Es importante que se generen en la comuna para que también todas las personas que van a votar voten, valga la redundancia, de manera informada Lo que estamos viendo en esta actividad es que se están presentando los precandidatos de corrientes independientes en donde ellos están conociendo a la comunidad y también la comunidad está haciendo las consultas pertinentes y ellos están explicando cuáles son las funciones que ellos realizan en el Consejo Municipal para que también la ciudadanía tenga la información de cuál es el trabajo real que realizan estos representantes porque en algunas mayorías, no es cierto la gente no reconoce o no sabe cuáles son las reales funciones que ellos realizan Creo que Pichilemu tiene un gran potencial que se puede desarrollar mucho más creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar desde lo que ya se ha hecho creo que se han hecho los concejales actuales los concejales anteriores los alcaldes actuales, los alcaldes anteriores se puede desarrollar mucho más Pichilemu Fue una instancia maravillosa de conocernos menos las caras y poder construir entre todos un Pichilemu que incluye todas las voces Pichilemu que piensa Me da mucha esperanza porque es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo que es el trabajo directo con las comunidades entonces cuando se dice que las personas no quieren participar que no están interesadas muy al contrario hay un interés en conocer los roles de las diferentes autoridades hay un interés en saber qué es lo que está ocurriendo en la comuna y lo más importante hay ideas, hay sugerencias y hay una intención de trabajar en comunidad con quienes van a representarnos en los próximos cuatro años Hoy día pudimos estar con vecinos que nos comentaban lo que ellos quieren en relación a que sean escuchados a lo que ven en desarrollo de la comuna las decisiones que muchas veces ellos ni siquiera saben porque se toma una decisión en el territorio que los afecta principalmente a ellos nos contaron además sus necesidades, sus temores y lo que esperan tanto de mí como autoridad electa de poder representarlos de la mejor manera así como también lo que quieren para la comuna fue una instancia bastante bonita porque de esta forma nosotros también vemos de que los vecinos no son solamente importantes cuando van a votar Sabemos también que Pichilemu tiene una comunidad muy movida con muchos intereses porque todos queremos y buscamos una calidad de vida una manera de vivir que sea más sana y más relacionada con el medio ambiente inclusiva, con una gran diversidad de miradas Trabajando todos juntos en comunidad podemos lograr algo mejor para nuestra querida comuna de Pichilemu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!